El que cuenta nunca jura y el que jura nunca cuenta Dime quién se enfrenta a un monstruo que en silencio se alimenta, Anuel Sin ti yo no me siento bien Viviendo ahí por dentro muerto Hasta un cielo no ríe Antes de la moto ya la somos tres Con tu foto en la pared De la soledad yo me enamoré Me contagié Dice a mí pero no somos iguales, él es más fuerte y yo soy muy sentimental, antisocial Es algo mental, mueve las bases, ya él perdió la esposa, los disfraces, los hijos, los días de clase Y yo dudo que me pase la cosa que está contando Cuento que está haciendo lo que está sintiendo Le pregunto el nombre y responde Kendo Ahora mismo yo le hablo y él es quien te escribe Increíble cómo te conoce y cómo te describe Ese deleita que está contigo y eso me molesta Anuel no es ni de tu tipo, ni su pelo ni se afeita Y si viera muy delgado como si nunca comiera Mis ojos cuánto te gustan porque en él solo hay ojeras Es un loco literal y está mal Contesta por quién vas a esperar Por mí o por ese del reflejo del espejo de metal Double Identity Sin ti yo no me siento bien No más de mil en cien Viviendo ahí por dentro muerto Hasta un cielo lo ve Antes de amor dos y ahora somos tres Con tu foto en la pared De la soledad yo me enamoré Me contagié Sin ti yo no me siento bien Sin ti yo no me siento bien No más de mil en cien Viviendo ahí por dentro muerto Hasta un cielo no me Antes era morto y ahora somos tres Con tu foto en la pared De la soledad yo me enamoré Me contagié Maradime Gendo, los mejores del mundo Real hasta la muerte, Real G-S-Live, oíste bebé Maradime Super J, Johnny Quest Los Intocables, Los Illuminati, oíste cabrón Pasan los días donde estoy Casi en un camión y enero Y no me sé ni la hora Estoy aquí en el lugar donde todos te olvidan Donde nadie te recuerda Como si tú ya se ha muerto Donde tu nombre se convierte En lo que quieren hablar de ti Pasan los días, me da lo mismo Estar despierto o el mío Pasan los días donde estoy Y les puedo matar pulido Y la realidad es que yo no veo nada Pasan los días, no me recuerdo Cómo se me veía la cara en la calle Me da lo mismo recortarnos O acercarme a la barba Porque nadie me ve aquí Nadie me viene a visitar Allá afuera yo no sé Lo que todos hablan de mí Pero que nadie sabe Lo que yo pienso de lo que yo A veces me siento a mensaje Y yo estoy aquí donde uno se muere Sin perder la vida Es aquí donde aunque estés vivo Todo el mundo se olvida Yo parezco una correa Porque doy fuetazo La gente me dicen Alfa, bárbara, sasazo Yo soy un Jordan Tú vienes siendo puma Tienes que quítate Llego el toro con tu tuma El que no amaga Tú me vas a darle Tú me ves y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hai like a pyramid! ¡Fremio sound Ops! ¡Globes! ¡Pidi pridi guaddemán de bambos! ¡Light of the boats! ¡Bad mana set up the urbanistic ascoats! ¡Hai like a pyramid! ¡Fremio sound! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!